El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia Siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado Juan Boliche, Juan Boliche, Juan Boliche Me llamo Pedro, me llamo Juan, soy inundado de Paraná Tengo la piel de color marrón, soy como barco de inundación Nadie me explica lo que pasó, pa' qué cuidarse todo que soy yo Y el agua sube sin preguntar, si soy Pedro o si soy Juan Así ve el río y llego el sol, conozco el viento y conozco el sol Se ve la lluvia y la enfermedad, y sé que nada es casualidad Y todos dicen hay que cuidar, al inundado y al segundo El río no se acuerda que nos parió, pa' cuando el agua ya lo acabó Y una mañana, mientras el café mezclaba Y una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Y una mañana, mientras el café mezclaba Y una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Es un buen tiempo en miًa Que antes no hay esperanza Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo no quiero desde él Pero somos tan distintos Es que creció por el siglo Contra mi aire y no quito Dijo mi querido viento Ahora ya camina dentro Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi hielo Soy tu silencio y tu tiempo De vez en cuando viene el viento Tu no solo sale a mi Solo le queda soñar conmigo Aunque la verdad es que cuesta reír En el fin, así con mi esfuerzo se puede vivir, en el encanto que te dejo vivir. Libertad era un asunto, más maluca, dos, tres, libertad era admirante, generando brillante, para el pueblo lo que es recuerdo, porque el paso se lo ganó, para el pueblo lo que es recuerdo, para el pueblo liberación, liberación, liberación. Gracias por ver el video.